Mañana con 28 minutos con informaciones internacionales, comenzando con un terremoto de magnitud 7,5 que se percibió la mañana del miércoles en Taiwán. Según el Servicio Geológico de Estados, el Movimiento Telúrico se registró a las 20 horas con 58 minutos del martes hora local acá en Chile, 7 de la mañana con 58 minutos allá en Taiwán, con una profundidad de 38,1 kilómetros y tuvo su picentro a 18 kilómetros al suroeste de Gualien. Realmente, bueno, ahí van algunos datos, pero fue muy fuerte para esa zona y se han viralizado también varios registros que muestran la magnitud de este movimiento. Sí, y es increíble cómo la construcción, digamos, el asentamiento de un territorio cambia completamente los efectos de un terremoto 7. algo. Acá en Chile hemos tenido varios de esta magnitud y no pasa mucho, pero en un lugar donde el sustrato, el suelo, es más bien de isla, los movimientos son mucho más agresivos y se ve con torres prácticamente caídas, derrumbadas. Hay imágenes muy sorprendentes de cómo se cimbraban los puentes, cómo los trenes se salían de los rieles de la gente que iba a esa hora probablemente saliendo a trabajar. Ya en día miércoles prácticamente a las 8 de la mañana. En Chile siempre está la preocupación cuando hay terremotos de estas características en esas zonas geográficas por la probabilidad de un tsunami acá. Bueno, el Choa lo descartó, pero hubo una alerta allá en Taiwán y alrededores y en parte de las costas de China por olas que podían llegar a los 3 metros. Afortunadamente no ha habido hasta ahora reportes de efectos de esa naturaleza y en el último informe que leí eran 4 víctimas fatales y al menos 50 personas lesionadas graves, pero el país, claro, el diario El País nos confirma, Boris Román, nuestro editor, ya confirma 7 muertos y más de 500 heridos. Muy, muy violento. Mira, estamos viendo la pantalla dividida a la izquierda, imágenes en vivo y a la derecha son algunos de los registros que se han verilizado, como yo les decía, desde pantallas que se movían fuertemente al parecer adentro de un centro comercial o de un cine, pero también lo que pasa con estas viviendas, estos edificios. Hay un registro, por ejemplo, de una persona que estaba caminando en la calle, probablemente yendo a trabajar, como decías tú, Gonza, y de repente el edificio se comienza a caer, a derrumbar. También vemos como en las montañas, en los cerros, se han generado ciertos derrumbes, así que bien importante lo que va a pasar hoy día en Taiwán con un proceso de reconstrucción que va a ser importante y lamentablemente sabemos que las víctimas fatales podrían aumentar con el paso de la zona. Sí, hace más de 20 años, 23 años, si no me equivoco, que Taiwán no tenía un terremoto de estas características y con este nivel de efectos, pero no es una zona ajena a los sismos, son zonas que están dentro del cinturón, que son parte, ¿verdad?, del anillo de fuego y también tienen este riesgo, igual que Japón, pero la magnitud y la profundidad, 38 kilómetros, es más o menos superficial, eso también puede explicar la destrucción, que es bien múltiple. Sí, absolutamente. Vamos a profundizar este tema en los siguientes minutos con Marianne Schmidt, pero vamos a cambiar también de tema, vamos a ir a Finlandia.